Música Ay perdón la paredita que llegue a estas horas Ay te rompiste un santo que te has dormido Pero es que de esta noche el tiempo terminara La pared por la calle no se resistía A ver si confiándote un poco solada Ya no me esperaba que lo que podía decir Ay te sienta con tan miedo deja de morir De aquí hay un amor que te deja un alma A la que acabaron las bellas días Oble a tu madre a la ventana A la que acabaron las bellas días Oble a tu madre a la ventana Ay a la ventana, a la ventana Ay a la ventana, amuelita A la ventana, amuelita Ay te rompiste un santo que te has dormido Ay te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Y te rompiste un santo que te has dormido Que te hayas quedado con ese señor Yo siempre confía que yo ando borrando y llorando por ti Me damos de apenas tener que decir que te has ido así Pues yo soy un hombre y me guste a cumplir Y por este cruz no me ha quedado una vez que tú Como el natural de tu alma, pa' de tu alma, pa' de tu alma Y por este cruz no me guste a cumplir Un aplauso para ustedes familia